Bueno, esto aporta un valor agregado en el sentido de que la producción es amigable al sistema ecológico, biológico, amigable y sustentable. Aparte de que los productores tienen un incentivo más, tienen un incentivo más de ser que nuestras mieles, más allá de que sean buenas, muy buenas en calidad y en producción, le aporta el valor de que se valorizan más, ese es el valor agregado, valorizar más las mieles, al tener una certificación orgánica. Este curso justamente prepara a los certificadores para que vayamos a visitar a los productores, a sensibilizar a los productores en el sentido de este valor agregado, porque la provincia todavía tiene muchos productores y no es la mayoría de mieles convencionales. Entonces la labor es sensibilizar al productor que agregue este valor a sus mieles. Para nosotros es un balance muy positivo, estamos muy contentos, muy orgullosos por la convocatoria que hemos logrado, más de 35 profesionales del área capacitados, tanto ingenieros zootecnistas, médicos, veterinarios, técnicos, apícolas, de la provincia y de otras provincias también. Tuvimos visitas desde la provincia de Santiago del Estero, de Córdoba y de Santa Fe. Se llevaron muchísimos conocimientos, estuvimos con dos días intensos de jornada en capacitación normativa, legal, de sanidad y de aprovechamiento de la apicultura en la Argentina. También una mirada nueva hacia esta producción que viene en auge a lo largo y a lo ancho de nuestro país y principalmente son los nuevos productos que reclama el mundo en este momento. La verdad que el curso estuvo espectacular, es una herramienta importante para nuestra provincia, más para nosotros los técnicos que pudimos hacer este curso para poder facilitar al productor apícola que pueda empezar a trabajar en las normativas de esta certificación, de la parte orgánica digamos, y es muy importante para nuestro rol como contacto directo con los productores. Tenemos las herramientas en la provincia, tenemos los recursos, tenemos los técnicos, tenemos el productor, tenemos el producto que es la miel, tenemos una miel de calidad muy reconocida en todo el país, así que queda la responsabilidad nuestra ahora de empezar a trabajar con esta implementación de las normas más que nada para ver si el productor puede llegar a certificar. Yo creo que sí, que lo vamos a lograr y para eso estamos. Gracias.